¡Muy buenos días! Bienvenidos a un nuevo análisis mañanero. Bueno, estamos con el SP500 que ha tocado en cuatro horas una zona de resistencia, ya lo teníamos ahí bien marcado, esa zona que tenemos, que no está siendo capaz de romper los mínimos, más o menos manteniéndose en la misma zona, tampoco mucho que añadir, y el volumen cayendo. Vamos a ver cómo va la jornada, que va a ser interesante lo que pase desde la apertura hasta que hagamos el vídeo de esta noche, pero de momento fuerza, chicha y volumen no hay, no existe, no tiene muchas ganas. En cuanto a Bitcoin, ¿qué le pasa a Bitcoin? Pues bueno, si recordamos, bueno, esto es en una hora, vemos cómo las líneas que teníamos marcadas de cuerpos y las que teníamos marcadas de mechas, bueno, pues las ha sobrepasado ambas, ahora se está apoyando sobre la línea de tendencia de cuerpos, cosa que, bueno, si no pierde, pues estaría bien, pero nos tendríamos que ir quizás un poquito más a la parte horizontal. ¿Por qué? Porque estos máximos que tenemos aquí coinciden con estos mínimos que tenemos en esta zona, ¿vale? Vamos a marcarlo nuevamente, estamos, recordad que estamos en un espacio de tiempo muy, 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 muy corto, ¿vale? Con lo cual, bueno, tampoco es que sea de una validez fantástica, ¿vale? Entonces tendríamos una zona de soporte aproximadamente de ese tipo, ¿vale? Por las zonas de apoyo que ha tenido en toda esta zona, zona de resistencia y zona de resistencia a lo largo de todos estos días. Y es interesante ver cómo no hemos tenido una vela de este volumen verde, ¿vale? Desde el año pasado prácticamente nos venimos a... aquí verde sería esta, desde el 22 de diciembre. Así que, bueno, verde hablo, ¿vale? Porque, bueno, aquí tenemos una que es casi parecida, pero nada, se nos queda ahí, se queda más chiquinina, es más importante esta otra. Luego la concentración de volumen no ha estado mal y ha sido creciente. Bueno, o sea, hemos tenido dos velas que tienen un volumen más o menos similar y luego ha metido un pepinazo casi duplicando el volumen y, bueno, pues, pero con un movimiento más, más, más largo, ¿vale? Más prolongado. Ahora bien, si no perdemos esta zona y seguimos haciendo aquí una banderita curiosa, pues posiblemente podremos. Lo lógico es venirnos otra vez al soporte, ¿vale? Igual que aquí hemos venido a tocar una, dos, tres veces, vuelta al soporte y luego ya hemos arrancado con ganas, pues en este caso, lo lógico y lo bueno, o sea, decir, para que el movimiento sea sano, sería venirnos otra vez a esta zona del soporte que acabamos de marcar aproximadamente, un poquito más arriba, puede ser, ¿vale? Esto no es una ciencia exacta, ya lo sabéis. Y rebotar para intentar pasar estos máximos anteriores. ¿Qué significaría eso? Vámonos a cuatro horas, ¿vale? Eso significaría que si pasamos esa zona podríamos irnos a esta línea roja que teníamos marcada por la parte inferior de esta zona que fue, bueno, pues que es una resistencia, ¿vale? Ahora mismo pasar esa zona sería bastante bueno. Está comprendido entre los 17.318 y los 17.511, tal y como la tengo yo marcada. O sea, pero, importante, viene la zona de 17, si la rompemos y podemos pasar esa línea roja que tengo yo ahí, bueno, pues no sería nada malo. Pero, claro, la realidad, bueno, lo que decíamos, ¿no? Después de que estos días ha estado el volumen un poquito arriba, bajando, bajando, bajando y al final ha prácticamente desaparecido, pues ahora lo que necesitamos es que el volumen poco a poco empiece a ascender y haya interés por el mercado. Vuelvo a repetirlo de siempre, a no ser que haya una oportunidad muy, muy buena y estando en una estructura, vamos a ponernos en diario, en una estructura macro descendente, negativa, lo suyo es buscar cortos. Y a no ser que haya una ocasión, una oportunidad muy buena, yo ya os digo que hasta el día 10, por lo menos, no voy a hacer ninguna operación. Por la parte de lo que se refiere a volumen, fijaros cómo tenemos un alza y tenemos una caída, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, como ha ido cayendo el volumen, aunque esto es Binance y, bueno, ya sabemos que tendríamos ahí esa historia que hicieron con Citradeas, con esto, y bueno, y se ha estado sacando también bastante dinerito. De Binance tenemos aquí la caída inicial que hubo de Luna y aquí tenemos la caída de FTX, que va a pesar de eso. Bueno, todavía pueden ver víctimas, ya está viéndolas cada día, pero bueno, vamos a ver cómo lo hace. Si vamos al VLX, que es donde vemos la media, también vemos que tenemos una zona de volumen, aquí, como asciende, ¿vale? Vamos teniendo más volumen y vamos a ponerlo ahí, así lo vemos un poquito mejor, tacatas, porque se salen la mierda, los simbolitos estos. Y luego tenemos una zona descendente, ¿vale? Muy clara. Entonces, bueno, pues eso es importante, todavía no hay interés, desde que pasó lo de FTX ha ido cayendo el interés poco a poco. Y, bueno, pues eso, el interés, me refiero, ya sabes, ¿no? No a los intereses. Y, bueno, pues eso no es bueno para el mercado, no solamente Bitcoin, todo, ¿vale? Entonces, bueno, debemos estar muy atentos a lo que, la apertura del SP500, el total market tampoco está haciendo exactamente lo mismo que Bitcoin, es decir, se ha ido un poquito al alza, la dominancia de Bitcoin ha caído, con lo cual hay altcoins que están haciendo las cosas bien, ir vigilándolas, y el dólar índex, bueno, a pesar de que, bueno, esto semanal, ¿vale? Recuerda que no lo suelo tener semanal porque estamos vigilando muy bien esta media de 50, ha ido a tocarla, se ha vuelto a venir atrás. El que se nos venga a venir atrás, si lo vemos en diario, vemos que hoy la vela es roja, pero la vela de ayer abrazaba una zona muy importante de reposo sobre esta zona de soporte. Bueno, pues a ver si vuelve a probar el soporte o no, o es capaz de, a la apertura y después, a lo largo del día, ir subiendo esta vela para, claro, se ha encontrado con la EMA 20. Ay, amigos, es que es una EMA un poquito complicada, y bueno, si la supera, pues podríamos ya pensar en otras cosas, y poco a poco. Yo, si tengo que hablar de preferencias, vuelvo a lo de siempre, la línea verde que tengo en este punto de pivote, en la zona de 101 puntos y medio aproximadamente, creo que sería guay, estaría muy bien, a pesar de que, bueno, está haciendo esta curva ya, ya lo veremos a ver. En fin, chicos, no me enrollo más, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, esta tarde nos vemos, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.